Grandes noticias para Ripple y el token de XRP. Se revela que más de 30 países anunciarán su CBDC, que es la divisa digital del banco central en el XRP Ledger, posiblemente en los próximos meses. Vamos a analizar esta noticia, además de la otra, la cual que nos confirma que el XRP Ledger tiene una potencia increíble para procesar transacciones, por eso es muy elegido por diferentes bancos y también por parte de naciones que quieren desarrollar su propia CBDC. Antes de arrancar, como siempre, vamos a ir con el precio del token de XRP, que actualmente se encuentra en una corrección del 2% y vemos cómo el precio en los últimos días ha tenido sus mejorías, pero ahora mismo estamos estancados en esta marca de los 48, casi 49 céntimos. Os voy a recordar rápidamente, como siempre, tanto soporte como resistencia, dos parámetros que tenemos que tener en cuenta dentro del gráfico de XRP para saber un poco la tendencia en los próximos días. Y es que tenemos el precio ahora mismo casi casi en un punto intermedio, más cerca de la resistencia que del soporte, así que estamos bien. Tenemos resistencia en la marca de los 50 céntimos y tendríamos como soporte los 46 aproximadamente. Entonces, ahora mismo el token de XRP, como te estaba indicando, está bastante más cerca de esa línea, de ese techo que habría que romper con contundencia para seguir escalando puestos dentro del gráfico. Y es que, en caso de ruptura, pero bien, bien roto esa resistencia, podríamos subir por esta zona de aquí por los 54 céntimos, por lo tanto, estaríamos recuperando la confianza de los inversores. De todas formas, ahora mismo hemos dado un pasito hacia adelante, dejando atrás esta liquidación o esta caída que habíamos sufrido por el día 10 de septiembre, tocando el mínimo en los 42. Fijaros cómo después el precio ha ido recuperación. Aquí ha tocado otra corrección y después hemos vuelto a recuperar. Ahora mismo nos encontramos lateralizando en los 48, casi 49 céntimos, así que sería bastante bueno que hubiera más buenas noticias en los próximos días para ayudar con el volumen, porque el volumen aquí justo fue con la fiesta de Ripple sobre la SEC, que había bastante especulación. Después hemos visto cómo se ha enfriado mucho ese volumen porque realmente no hubo ninguna noticia importante y ahora mismo, pues fijaros que a pesar de que no hubo ninguna noticia importante, el precio no ha tocado suelo, o sea, no ha habido un bajón en el capital entrante del token de XRP, cosa que esperábamos que después de ese anunciamiento, si no hubiera nada importante, el precio iba a corregir bastante más, pero fijaros cómo estamos ahora mismo sosteniendo el precio del token de XRP. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre, os voy a recomendar Bitbubble ya que está regalando dinero por la cara, 10 euros por la cara simplemente por registrarte y verificar tus datos. Bitbubble es un intercambio holandés con sede en Amsterdam regulado y seguro y además cuenta con el respaldo del Banco Nacional holandés y también de la Cámara de Comercio holandesa. Es muy seguro, de hecho estoy operando con él ahora mismo. Tenemos varias criptomonedas, entre ellas lógicamente está Ripple, más de 200 criptomonedas y es muy fácil conseguir ese bono. Simplemente abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado te voy a estar dejando el link de registro que con ese link vas a poder conseguir de forma inmediata nada más confirmar tus datos con ellos vas a ganar esos 10 euros y además también te voy a estar dejando abajo la descripción de este vídeo el link del vídeo en el cual estoy explicando paso a paso cómo conseguir ese bono de 10 euros de forma totalmente segura, gratis y lo más importante en dos minutos lo tienes en tu cuenta. Ahora bien, vamos a arrancar con las últimas noticias y como hemos visto James, que es un funcionario oficial de Ripple, dice revela que más de 30 países anunciarán su CBDC en el XRP Ledger posiblemente en los próximos meses. Bueno, no es una novedad porque ya con anterioridad hemos visto como por ejemplo Palau que realmente se ha congelado ese acuerdo de lanzamiento de la CBDC. Os acordáis de Palau, ¿vale? Palau es otra nación que estaba trabajando con Ripple desde hace bastante tiempo y de momento lo han dejado paralizado. Van a estar realizando pruebas piloto, me imagino que ahora mismo van a estar estudiando esos datos que se han generado y ya después nos van a anunciar si realmente continúan con esa asociación con Ripple o definitivamente pues se va a paralizar ahí. También hace poco el banco de Georgia, bueno perdón, Georgia, que es otra nación, también ha estado en contacto con Ripple aunque realmente no se ha confirmado de forma oficial pero que tenían en mente a Ripple para utilizarlo, utilizar su blockchain y el token de XRP para procesar pues transferencias o pagos desarrollando más bien esa CBDC que es la divisa digital del banco central de Georgia. Así que son muy buenas noticias porque si tenemos 30 países por lo menos en los próximos meses dentro del XRP Ledger desarrollando la CBDC de dichos países pues es una muy buena noticia porque estamos ampliando la cobertura de Ripple y el token de XRP en bastantes partes del mundo y creo que es una noticia muy buena que hay que tener en cuenta. El desarrollo de Ripple y el token de XRP hay que tenerlo en cuenta chicos porque como holders no solamente queremos sacar beneficios y también saber qué es lo que está ocurriendo, cómo está marchando las cosas dentro de Ripple, qué es lo que nos puede ofrecer porque esta noticia por ejemplo es positiva. Si esto se cumple en los 30 países yo por lo menos creo que es algo brutal en este año porque daros cuenta de que no tenemos el fallo total, fallo parcial y aún así estamos negociando o estamos teniendo contacto con 30 países. Imaginaros si no hay ninguna disputa y tenemos una calidad regulatoria al 100%. Estamos hablando de que se puede convertir XRP y Ripple pues en un pionero, de hecho lo está haciendo ahora mismo en el mundo financiero, va a ser la moneda intermediaria o la moneda puente dentro de diferentes bancos. Así que creo que es una muy buena noticia la verdad. Este tipo de noticias, como he dicho anteriormente, nos tienen que importar como holders porque pueden marcar mucho la diferencia entre una recuperación o el estancamiento del valor del token de XRP. Lógicamente, teniendo en cuenta esto, también hay que mirar lo siguiente, ¿vale? Porque se va a realizar una actualización del XRP Ledger, que esto ya lo vamos a comentar en otro vídeo en concreto porque hay mucho jaleo con el XRP Ledger, ¿vale? Mucho jaleo porque hay mucho que explicar, pero bueno, para que lo entendáis. Se va a ampliar esa potencia o esa capacidad de transacciones dentro del XRP Ledger. Fijaros que va a manejar 293 millones de transacciones diarias. Dice, puede hacer que XRP un activo de utilidad global. Es una barbaridad lo que puede llegar a procesar de transacciones. La verdad que, como he dicho, la blockchain y la solución de XRP Ledger para las diferentes instituciones financieras, para bancos, para países, es muy competitiva porque se puede realizar muchas transacciones a un coste muy bajo. Por lo tanto, los bancos también buscan, al fin y al cabo, pues ahorrarse esos costes y tener pues una solución que sea mucho más rápida que tardar días y días en procesar, por ejemplo, una transferencia internacional. Entonces, aquí tenemos una solución muy competitiva que los bancos la van a poder adoptar y no solamente los bancos, sino también los propios países. De ahí donde sacamos la importancia de Ripple, XRP y el XRP Ledger porque son soluciones globales que no solamente los propios bancos van a querer adoptarte, también los países y luego ya las empresas también van a intentar o van a querer adoptar pues tu sistema de pagos transfronterizos como puede ser el XRP Ledger. También tenemos el ODL que se ha cambiado ahora, creo que se llama Pagos Ripple, ¿vale? Se ha cambiado el nombre, pero realmente no ha dejado de existir el ODL. ODL es otro producto de Ripple que tampoco ha dejado de existir porque he visto algunos comentarios de esto ya no existe, el ODL. Sí que existe, lo único que han hecho es cambiarle el nombre, ¿vale? Eso es la única diferencia que ha habido, pero sigue siendo lo mismo, misma funcionalidad, mismo todo, simplemente pues ha cambiado el nombre y creo que, vamos, yo pienso por lo menos que el XRP Ledger es una solución fascinante, una solución muy buena. Fijaros, dice, según Influencer, XRP facilita más de 293 millones de transacciones diarias, concluyó multiplicando los 3.400 transacciones por segundo por 24 horas diarias, ¿vale? O sea, multiplicando las 3.400 transacciones por segundo por las 24 horas diarias, pues nos da esa suma de 293 millones de transacciones. Es una barbaridad lo que puede llegar a hacer el XRP Ledger y por eso, pues como siempre comentamos, es potencial puro y duro lo que tiene ahora mismo en sus manos. De hecho, hay otras soluciones, como puede ser Stellar con XLM y Jota, Chainlink, pero realmente no son tan, tan competitivas o tan brutales como la blockchain de Ripple y el token de XRP. Son otras alternativas, pero al fin y al cabo lo que busca también un banco, un país, es la máxima capacidad posible. La máxima capacidad posible la está ofreciendo ahora mismo Ripple con la solución de XRP Ledger, el ODL, utilizando lógicamente al token de XRP. ¿Puede Ripple en algún momento dejar de ofrecer el token de XRP? Yo creo que no, porque es un producto estrella, ¿vale? Porque de hecho ahora mismo, si quitamos XRP de Ripple, que podrían venderlo o decir, venga, ya está, desistimos de XRP y tiramos con otro token. Complicado, complicado, porque ya estamos integrados, acoplados a la blockchain, entonces sería un cambio brutal que tiene que hacer un gasto muy grande y yo pienso que Ripple no va a vender su tecnología o no va a cambiar, bueno, por poder hacerlo, pero creo que es complicado ver ese cambio tan sustancial. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad, ya que subimos contenido dedicado a XRP todos los días. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.